¡Hola, Palma! ¿Cómo estáis? Jesús, Concha, ¿qué tal? ¿Lo lleváis? Anda, que estáis más negros ya, Derso, qué suerte tiene. Aquí estoy, que mi tío resplandó, que ha venido a verme. Han estado a la cárcel y han salido ya y lo primero que han hecho es venir a ver a jefe. Claro, para pedirme dinero, porque tiene un morro que se lo pisa, ¿verdad? ¡Venga, saludad! ¡Saludad! ¡Hola, compañero! Pero no entre vosotros. Saludad a Palma, por favor, a Palma. ¡Dios mío, que ha sentido el humo más raro, tío! De verdad, os voy a mantener las pianas, ¿eh? Bueno, en fin, señores y señores, vamos a recordar la vieja etapa nuestra. Y hoy les vamos a ofrecer un resumen de Palma cantando, musical, señores y señores, así. Porque somos polivalentes y porque nos da la gana, además. Así que, ¡tres, y! No te rías, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué extraño, en tanto no, eh! Muy bien, muy bien, sí. Un vídeo de los mafiosos. Ahora sí, va cogido. Que es muy bonito y enorme. Y no sé cómo rimarlo. ¡Vamos a verlo! Ahora tienes, señores y los mafiosos. Son gente normal y corriente. Gente que tiene los míos problemas, que va por la calle y pincha. ¿Qué van a hacer? Haría lo que todo el mundo haría. Pues abrir el capó y buscar la rueda de repuesto. Me ha cambiado ya. Pero ¿qué nos pasa? Que todo nos llega y nos une para siempre jamás en la vida. Lo que Dios ha unido que nos separe la mafia, ¿no? Efectivamente. Por supuesto que sí. Sí, señores, vamos a seguir con nuestro siguiente, nuestro siguiente, o lo próximo también, incluido. Nuestra próxima imagen, nuestra próxima conexión. Una conexión que tuvimos la semana pasada. Esta semana, vamos, magnífica. Porque parece ser, un momento, tres, y... Parece ser que se ha producido una plaga de mosquitos y de insectos por todas las playas. Pero nosotros hemos recolectado unas imágenes que nos muestran a... ¿Pero aquí qué pasa? ¿Que cada uno va a lo suyo? ¿Qué está ahí? ¿Has sido tú? Te voy a dar, escociante, llamar un día del número, poner vídeo ya, ya no tengo más que decir. Voy a enseñarlo. Dios mío, ¿qué asco me dais? Aquí en Dicen Puccaña hay que responsar para TV El Verano. Todos sabemos si hemos sufrido nuestras carnes, el problema del verano y los insectos, y los insoportables mosquitos. Pues bien, Fernando Martorell tiene un método revolucionario para acabar con el problema de los insectos. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tiene tu método que no tenga las cremas o los insecticidas convencionales? Cuéntanos. Los insecticidas no sirven cuando uno sale de casa. Y las cremas solo producen alergias. Dios mío, señor. Perdónenme, tengo trabajo. ¡Ah, lo tienes! Sí, señores, el método que se ha implantado en las playas. Eficaz, 100%. Impresionante, no hay mojito que se resista. ¡Vamos a verlo, nación! Dale ahí, bien. Muy bien. Cuidado que viene más. Bueno, ustedes han podido verlo. Realmente, esto es un método expeditivo totalmente para acabar con los insectos. Compañero, esto es todo. Devolvemos la conexión. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Sí, impresionante, ¿verdad? Tres respland... Impresionante total. Oye, ¿es impresión mía o estáis cambiando de lado? Sí, sí. Sí, sí. Sí, impresión mía. No sé, me está muy bien. Me parece que viene embebido, ¿eh? En fin, sí, sí, señora. Vamos a seguir. Y esta semana también apareció nuestro héroe, el oro español más popular y más impresionante. Super vera vida. Tres y... Apareció en la ciudad para sorbar a una pobre indefensa que estaba en peligro. Vamos a ver... Por favor, aquí me nació a ese señor tan fuerte y tan guapo. Es que ha de decirlo con las cosas, pero... Es impresionante. ¿Ya veis? Dios, de verdad que no os soporto que... Si es que venga a poner vídeo, que a mí no me ha caído eso, más. Se ha contrapeado, jefe. Contrapeado, se ha contrapeado. ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Por favor, auxilio! ¡Que alguien me abre la puerta, por favor, socorro! ¡Malditaver, socorro, socorro! ¡Cauncilio, dejadelo de mí! ¡Por favor, copino! Ven a ver a ver a vida, về a, ver a ver a por favor. ¡Fijo Mientela, termine! ¡Cómo es de pato las piernas! ¡Y me piso el ensalado! ¡Señores, Palmas! ¡Hasta el próximo día! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Gracias, Dios rostrador! ¡Iro al canto otra vez! ¡Ya! ¡A mí no me ha caído esto más! ¡Vamos allá!